El último de hoy, pero mañana, el lunes y el martes tenemos muchos más espectáculos para compartir en Caminos y Sabores 2013. Y esta banda con toda esta producción es de la provincia de Buenos Aires y ellos mezclan el rock con las tradiciones germanas, la polca tradicional germana. Les damos un fuerte aplauso para recibir a Billy Beimer y su banda Polca Rock. Muy buenas noches. Muy contentos estamos de estar acá esta noche. Gracias, Emilia Williams, por hacer el contacto. Caminos y Sabores. Nosotros hacemos una música tradicional, alemana, austríaca, suiza, fusionada con el rock. Les damos una vuelta de rosca moderna. Y estar acá nos remonta a cuando éramos chicos y estábamos con nuestra familia, con nuestros abuelos, con las comidas, las bebidas. En mi caso particularmente en la provincia de Entre Ríos. Provincia a la que amo y voy a dejar gran parte de este show. Para todos ustedes, Polca Rock, Alex Birkut. ¡Arriba! Veo pasar la zona, veo pasar los días, siento que todo va a estar muy bien. Camino solitario y te siento a mi lado, porque sé que todos va a estar muy bien. ¡Eh! ¡Eh! Sin duda alguna, todo muy bien. ¡Eh! ¡Eh! No cabe duda, va a estar todo muy bien. Estén spinando y girando. Están colgando y girando, está bolgaba bailando. Qué prendiando y voy que debe un buen trato. Si ve que me caigo y ya no me levanto. Lléname el brazo, me vuelve a besar. ¡Eh! 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 No cabe duda, va a estar todo muy bien. ¡Eh! 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 Sin duda alguna, todo muy bien Se intertiene el ser, solo hay que beber Oh, nadie, oh, nadie Tratar siempre de pasarme bien Oh, nadie, oh, nadie, oh, así Oh, nadie, oh, nadie, oh, nadie Oh, nadie, oh, nadie, oh, nadie